Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar del movimiento de los santos de los últimos días. Este movimiento es un grupo de cristianos o parte del movimiento cristiano de tipo restauracionista. Sus miembros aseguran que aceptan las enseñanzas de Jesucristo tal como fueron restauradas por José Smith. La base de su doctrina la constituyen la Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Estos dos últimos textos basados en las revelaciones de sus profetas. Los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días son conocidos popularmente como mormones por causa de la más conocida de sus escrituras sagradas que es el libro de Mormón. ¿Cómo inició este movimiento? En la primavera de 1820 en los Estados Unidos de América cuando un joven de 14 años llamado José Smith, confundido por la cantidad de grupos religiosos que había en esa época, decidió preguntarle a Dios por medio de oración a qué grupo debía unirse. Y según él, como consecuencia de su oración, Dios Padre y su Hijo Jesucristo se le presentaron en una aparición. Se le contestó que no debía unirse a ninguna, a ninguna iglesia, pues todas estaban en error. Como consecuencia, José Smith puso en marcha una serie de eventos que según él le ocurrieron. Acontecimientos que llevarían a lo que han dado a llamar la restauración de la antigua iglesia de Jesucristo en la tierra. En el año 1827, él declaró que un ángel le había mostrado un registro antiguo escrito en planchas de oro que describía la visita de Jesús a los antecesores de los indígenas de las Américas y que le había encomendado la tarea de organizar nuevamente la iglesia cristiana. En 1830, José Smith publicó el Libro de Mormón, el cual según él era una traducción al inglés de ese registro que él vio ahí. Ese mismo año fundó la congregación religiosa originalmente denominada Iglesia de Cristo en Fayette, Nueva York. En medio del ambiente religioso de la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, muy pronto pudo encontrar algunos seguidores, pero también encontró muchos enemigos. Algunos aspectos de las doctrinas presentadas por Smith ofrecían a las confesiones cristianas palabras muy ofensivas. Y pero también la poligamia fue parte de lo que ofreció este nuevo movimiento y también hicieron intentos de establecer una especie de teocracia en un país que estaba construyendo su identidad, su identidad nacional sobre la separación entre iglesia y Estado. Resultaban entonces estas enseñanzas intolerables para buena parte de la opinión pública estadounidense. Tras su expansión inicial, la persecución contra los miembros y la iglesia mormona se fue intensificando, lo que obligó a Smith a trasladar la sede de la iglesia en varias ocasiones hasta que fue detenido en el estado de Illinois, donde se hallaba en proceso de construir un segundo templo con sus seguidores, entre los que se encontraba un nutrido grupo de conversos europeos, principalmente de Inglaterra. Smith fue imputado varias veces bajo acusaciones de escándalo público e intentos de establecer una teocracia. En 1844 estimuló la supresión de un periódico que había publicado acusaciones contra él. Poco después fue arrestado en Cartagena, acusado de sedición. La cárcel en la que estaba retenido fue asaltada por una multitud con la cara pintada de negro, que logró llegar a su celda y darle muerte a él y a su hermano Hiram Smith. Después de la muerte de Smith, hubo una disputa acerca de quién sería su sucesor, lo que ocasionó el surgimiento de los dos movimientos más grandes. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida comúnmente como Morbones, y la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, actualmente conocida como Comunidad de Cristo. Además de estos dos grupos grandes, hay varios grupos pequeños no afiliados, de los cuales algunos incluso tienen prácticas contrarias a la ley. En la actualidad tienen más de 15 millones de fieles en todo el mundo. Veamos algunas de sus creencias. Ellos se consideran a sí mismos como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Creen en un estado de exaltación que se podrá conseguir luego del juicio final mediante una vida basada en la fe, obediencia a los mandamientos, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la confirmación por imposición de manos. Creen que la vida eterna se vivirá en familia, y aquellos que la logren podrán tener en el cielo hijos espirituales. Creen que Dios tiene cuerpo tangible y que él eligió a Jesucristo como su primer hijo antes de la creación del mundo. Creen que el trono de Dios se encuentra en una estrella o planeta denominado Colombo. Sí, así es la creencia de ellos. Oficialmente ellos ya no practican la poligamia, porque sí, originalmente ellos eran polígamos, pero se sabe que todavía hay varios grupos pequeños no afiliados que practican la poligamia todavía. Ellos también practican el bautismo en representación de sus antepasados. Es decir, que si usted se vuelve mormón y se bautiza, pero dice usted, pero mi mamá no era creyente, entonces ellos hacen una ceremonia donde lo bautizan a usted en representación de su mamá, y eso le asegura a su mamá la entrada a la vida eterna. Así, por ejemplo, ahora son cuestiones que ellos tienen. Dentro de los que aceptan a todos los grupos cristianos cristianos como parte de la gran iglesia cristiana, la gran mayoría de ellos no reconoce a los mormones del todo por considerar que sus creencias son demasiado radicales y que contradicen la Biblia de una manera muy tajante. Hoy en día ellos hacen movimiento misionero por muchas partes del mundo y han logrado plantar muchas iglesias. Sus edificios son muy icónicos porque tienen un diseño relativamente similar. Su manera de vestir también es muy similar cuando ellos andan en misión. Esto es lo que puedo decir en resumen acerca de este movimiento de los santos de los últimos días. En la próxima clase vamos a hablar de Guillermo Miller, el hombre que se atrevió a señalar el día y hora exactos según el entendimiento de él, de el advenimiento de Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias!